Hola hola, gracias por acompañarme en otro video de Imagina Negocio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo serán las oportunidades de emprendimiento en los próximos años? En este video te revelaré 20 ideas de negocio verdaderamente innovadoras que podrían cambiar la forma en que vivimos, trabajamos y prosperamos. Desde tecnología de vanguardia hasta soluciones ecológicas y servicios que ni siquiera sabías que necesitabas, prepárate para explorar un mundo de creatividad empresarial. Si eres un soñador, un visionario o simplemente alguien curioso sobre lo que el mañana nos depara, acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con estas ideas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Además puedes dejarme tus sugerencias y comentarios. 1. Entrenamiento de realidad virtual para deportes. Ofrece entrenamientos deportivos en un entorno de realidad virtual para mejorar el rendimiento de atletas y entusiastas del deporte. 2. Agricultura vertical y urbana inteligente. Desarrollar sistemas de este tipo que sean automatizados, que utilicen tecnología y cultivo hidropónico para producir alimentos de manera más eficiente en entornos urbanos. 3. Plataforma de compartir herramientas. Crear una plataforma en línea que permita a las personas compartir herramientas y equipos especializados para proyectos de bricolaje, jardinería o construcción. 4. Reparación de robots domésticos. Ofrece servicios de reparación y mantenimiento para estos robots como aspiradoras autónomas, cortadoras de césped y asistentes personales. 5. Consultoría de privacidad y seguridad de datos. Ayudar a las empresas y a los individuos a proteger su privacidad y datos personales, proporcionando servicios de asesoramiento y soluciones tecnológicas. 6. Entrega de comida con drones. Implementar un servicio de entrega de alimentos utilizando drones para reducir los tiempos de entrega y mejorar la eficiencia. 7. Plataforma de compra y venta de energía renovable. Crear un mercado en línea donde las personas puedan comprar y vender energía generada por fuentes renovables, como paneles solares o turbinas eólicas. 8. Servicios de enseñanza y capacitación para trabajos futuristas. 9. Ofrecer cursos y capacitación en habilidades que serán relevantes en la economía del futuro, como programación de inteligencia artificial o bioinformática. 9. Plataforma de diseño de moda sostenible. Crear una plataforma en línea que conecte a diseñadores de moda sostenible con consumidores interesados en comprar ropa y accesorios ecológicos y éticos. 10. Tecnología de impresión 3D de alimentos. 10. Desarrollar impresoras 3D especializadas para comida, que permitan a los chefs y restaurantes crear platos personalizados y visualmente impresionantes. 11. Terapia virtual de realidad aumentada. 10. Ofrecer terapia y asesoramiento psicológico a través de plataformas de realidad aumentada, lo que permite a los pacientes interactuar con terapeutas de manera virtual. 12. Alquiler de moda de lujo por suscripción. Establecer un servicio de suscripción que permita a los amantes de la moda alquilar prendas y accesorios de alta gama de diseñadores famosos. 13. Producción de proteínas alternativas. 14. Iniciar una empresa que produzca proteínas a partir de fuentes alternas, como insectos u hongos, para abordar la creciente demanda de alimentos sostenibles. 14. Experiencias de viaje con realidad mixta. 14. Ofrecer paquetes de viaje que combinen elementos de realidad virtual y física, permitiendo a los viajeros explorar destinos antes de llegar ahí. 15. Reciclaje de baterías de vehículos eléctricos. 15. Establecer una empresa de reciclaje especializada en la recuperación de materiales valiosos de baterías de vehículos eléctricos al final de su vida útil. 16. Servicio de alquiler de jardines compartidos. 16. Conectar a propietarios de jardines no utilizados con personas que deseen cultivar alimentos o plantas en un entorno comunitario. 17. Plataforma de aprendizaje automático para la salud. 17. Desarrollar una plataforma que utilice aprendizaje de esta manera, para proporcionar recomendaciones de salud personalizadas, basadas en datos médicos y de estilos de vida. 18. Plataforma de compras de moda en realidad aumentada. 18. Desarrollar una aplicación que permita a los usuarios probar ropa virtualmente, utilizando tecnología de realidad aumentada antes de realizar compras en línea. 19. Centro de reciclaje avanzado. Establecer un centro de reciclaje que utilice tecnología para separar y procesar eficientemente una amplia variedad de materiales reciclables. 20. Club de suscripción de productos de bricolaje. Ofrecer suscripción que proporcionen kits de bricolaje personalizados y tutoriales para proyectos de artesanía, carpintería o electrónica. 21. Crianza de insectos para alimentos de mascotas. Criar insectos comestibles y nutritivos para animales domésticos, como peces y reptiles, en un entorno sostenible. 22. Estaciones de carga de vehículos eléctricos. Crear estaciones móviles de carga para los autos que se desplacen a áreas con alta demanda de carga. 23. Consultoría de optimización del sueño. Ofrecer servicios de asesoramiento y productos relacionados con la mejora de la calidad del sueño, desde colchones personalizados hasta terapias de luz. 24. Reciclaje de agua residencial inteligente. Desarrollar sistemas domésticos que recolecten, purifiquen y reciclen agua de manera eficiente para su uso en hogares. 25. Servicio de entrenamiento de habilidades de aprendizaje. Ayudar a los estudiantes de todas las edades a desarrollar habilidades de aprendizaje efectivas, como la gestión del tiempo y la concentración. 26. Plataforma de streaming de experiencias en vivo. Crear una plataforma que permita a las personas transmitir en vivo sus experiencias diarias, desde viajes hasta actividades cotidianas. 27. Recuerda que la innovación se basa en identificar necesidades no satisfechas y encontrar soluciones creativas para abordarlas. 28. Cualquiera de estas ideas requiere una cuidadosa planificación y ejecución para tener éxito en el mercado. 29. El futuro pertenece a aquellos que están dispuestos a innovar y adaptarse. 30. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo más sobre tendencias empresariales, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros contenidos. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. ¡Chao!